La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Están ustedes escuchando La sexualidad femenina, el programa de psicoanálisis con las psicoanalistas Laura López, Clemón Lunís y Elena Trojillo. Muy bien, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido con el trío. El trío la la la. Pues estamos de nuevo aquí y saben que el quinto programa de cada semana lo dedicamos a un personaje histórico o destacable por su labor para el desarrollo o la conquista de las libertades de las mujeres y que de alguna manera algo nos ha enseñado para estar hoy donde estamos. Y hoy hemos elegido un personaje que nos toca. Imprescindible. Imprescindible, que nos toca y que admiramos y del que aprendemos casi todo lo que sabemos. ¿Quién es ese personaje? Sigmund Freud. Muy bien, muy bien. ¿Y qué podemos decir de Freud para animar también a que los oyentes se acerquen a su obra o incluso puedan conocer algunos detalles de su vida? Porque yo quisiera señalar, últimamente he visto algunos artículos de quien se denomina biógrafa de Freud y no sé qué y no sé cuánto. Hay un montón de charlatanería. Ah, que hablábamos el otro día de rumores. Es decir, que han pillado una frase ahí sobre la vida íntima de Freud. Y la han deformado todo. Han hecho para qué, para vender libros, no se equivoquen. Nosotros vamos a hacer hincapié en el Freud que nos enseña todos los días. El Freud que realmente tenemos sobre papel, no sobre este que nos inventamos porque hemos escuchado que le pasaba tal cosa con el amor, con el sexo, con no sé qué. Incluso tiene una obra que estamos hablando hace un ratito, se llama Autobiografía, escrita por el propio Freud, que es un texto delicioso y muy interesante también para ver cómo se ha construido él, como es el fundador o inventor o productor o primer trabajador del psicoanálisis, porque no nació así. Claro, hay una cosa muy interesante de Freud que a mí que me gusta mucho porque es su sinceridad. Es decir, que en sus escritos, claro, vemos que él nos explicaba un poco cómo hacía frente a sus descubrimientos. Es decir, cómo estaba él mismo sorprendido, cómo tenía, y después todas esas rupturas que tuvo la gente con quien ha trabajado, que después tuvo que separar para poder seguir. Y todo eso, todo fue escrito, porque lo bueno de Freud es que parece que todo fue escrito. Todo lo que le impactó en la vida, además de sus descubrimientos, cómo se analizó con la escritura, todo ese trabajo está todo escrito. Entonces, ir a inventar cosas sobre la vida de Freud, cuando ya tenemos una gran cantidad de hojas para leer, me parece un delirio total. Yo recuerdo una frase que leí en algún sitio que te decía algo así como que él era un trabajador de la verdad, porque aunque le tocara, porque yo he leído también el epistolario de las cartas a personas conocidas, a su mujer, ¿no? Y ves como la escisión, ¿no? El corte que supone el que tú tengas unos sentimientos y unos afectos, y estás hablando de una teoría que te viene a derrumbar todo eso. ¿Qué impresión tuvo que ser para un médico que era neurólogo y que tuvo que cambiar toda su forma de pensar para poder transmitir algo? Él también era racionalista, también era burles, y sin embargo, tomemos esa frase que él dice, se acaba cediendo en las palabras, o se empieza cediendo en las palabras y se acaba cediendo en los hechos. Entonces, él es un trabajador y lo vemos. Un científico, un científico. Claro, porque él fue trabajando para crearlo. Exacto, y se pudo transformar, no transformó la teoría para... Que se adaptase a su neurosis. Transformó su neurosis para poder hacer, para crear el psicoanálisis. A mí un punto que me parece muy importante y primordial, y estamos hablando de sexualidad femenina, es el hecho de que fue el psicoanálisis y él, ¿no? Fueron los primeros que hicieron que la mujer hablara, que antes lo comparaban con el hombre y, claro, se veía irracional. El continente oscuro, las mujeres padecían de histeria y eran muy rechazados, ¿no? El hecho de que la mujer pudiera ser sujeta de su deseo, que escribiera, que produjera, estaba más sujeta a la reproducción. Y en aquella época estaba la moral victoriana, pero que también padecemos hasta hoy en día, porque es algo que no se puede eliminar. Entonces, él permitió que la mujer pudiera hablar y pudiera desarrollar otro concepto de mujer. Es decir, que Freud es el primer hombre que pudo escuchar a una mujer, por lo menos lo que está escrito. Bueno, Menasa dice que también Jesucristo, que también el cristianismo le abrió una posibilidad a la mujer de hablar. Otras religiones no es posible, es a través del hombre. Que el cristianismo, de alguna manera, también permite un lugar para la mujer, pero todavía como madre. Y Freud ya la sitúa como mujer. Yo creo que también otro punto muy importante que hay que diferenciar, porque se le acusa de misógeno, y claro, y es como lo que estábamos diciendo de la verdad. Hay que diferenciar lo que es hablar de una realidad femenina, que si tú no hablas de esa realidad, vas a padecer de ella, como elementos o conceptos como la envidia del pene. Si vemos en sus textos la sexualidad femenina, el tabú de la virginidad, son cuestiones que pasan a todas las mujeres de una manera inconsciente, pero que por no hablar de ellas se padece y uno va con la razón, con la racionalidad, queriendo anular cuestiones que nos pasan a todos, a todos y a todas, porque forma parte de la sexualidad humana y eso se utiliza para criticar y para atacar a una persona que ha permitido desvelar algo que estaba oscuro, oculto y que ya la misma moral se utilizaba. Y él denuncia la doble moral, la doble moral masculina, en la que el hombre puede realizar en esa monogamia, puede hacer algo fuera de lo que es el núcleo familiar, y la mujer en cuanto lo hace o se convierte en culpable o acontece una enfermedad incluso... O neurosis, o delincuencia, o infidelidad. Claro, o locura. Es decir, que ojo con la infidelidad de la mujer, es decir, que tiene consecuencias, que es muy difícil. Vivirla, que es necesario. Ay, que no se puede encerrarse en una supuesta fidelidad, además que hemos visto, o sea, que la fidelidad no existe. Pero bueno, eso es otro tema. Para volver un poco, porque queríamos, me parece que vamos a necesitar más de un programa para hablar de la vida de Freud, y decir que también lo que puede ser interesante dentro de esa vida, hemos rescatado que era un gran trabajador, un gran estudioso, que fue, que aceptó transformarse para dejar que algo más grande que él apareciese en la realidad. En esa autobiografía, él muestra cómo él en un principio no tenía interés específico por la cuestión psíquica. Él se había estudiado medicina, se especializó en neurología, y era un jovencito que no sabía dónde encaminar su futuro profesional. Y tenía una novia y quería casarse. Entonces, ahí la autobiografía él va mostrando cómo la vida le fue llevando de alguna manera a una relación con un maestro, que estudiaba una serie de cosas, neurofisiología, a partir de ahí luego llegó a Charcot, luego cómo fue construyendo de alguna manera una realidad que le fue mostrando cómo era necesario, en ese momento científico, que alguien se ocupara, trabajara de esos aspectos que los demás estaban, pero estaban en otros ámbitos, en el ámbito de la biología. Incluso él escribe proyectos de una psicología para neurólogos, uno de los primeros textos que escribe, donde él todavía ahí está pegado a lo biológico. Todavía intenta destablecer un aparato neurobiológico que explique lo anímico, pero luego él llega a descartar esa obra, la llega a tirar, porque se da cuenta que no podemos hablar de lo psíquico pegado a lo biológico. Pero que eso va a ser, él nos muestra ahí cómo es un proceso, que es un proceso cuando ahora nosotras hablamos de psicoanálisis, o parece que nosotras ya lo entendemos todos, tampoco es así. Es decir, que ustedes y nosotros, para poder aceptar o comprender un poco esta teoría del inconsciente y cómo en nosotros acontece el escenario de los procesos psíquicos, es un trabajo, es una transformación de la manera de pensar en la cual nos hemos desarrollado, que es racional, que es a partir de la conciencia. Y él te viene a decir que tenemos que cambiar nuestra posición frente a eso. Muy interesante. Sí, es como atentar constantemente con esa racionalidad. Y hay una frase de Descartes que decía, yo pienso, luego existo. Y claro, Freud te viene a decir que yo pienso donde no soy. Entonces, claro, en la concepción de cómo tiene que cambiar tu forma de pensar a partir del psicoanálisis, es algo que, claro, que la gente todavía produce mucho rechazo, porque es una ciencia muy joven. Y si hablamos de la biografía, es a partir de 1900, con la interpretación de los sueños, que se funda lo que es el psicoanálisis, que introduce el concepto de inconsciente. Y saber, lo más importante, a opinión mía, es descubrir que el ser humano está dividido, que la conciencia es solamente percepción y que hay un inconsciente. El incluir el concepto de inconsciente viene a cambiarte toda la realidad, como cuando incluyes una relación, cuando incluyes algo bueno. Viene a cambiar todo para ti. Incluso hay algo de lo que dices en el yo. Estamos todo el tiempo en el yo. Es más, en Estados Unidos, cuando llegó el psicoanálisis... Hay una frase famosa, que Freud en el barco, mirando la costa americana, dijo, no saben todavía que les estamos trayendo la lepra. Pero, claro, no pudieron con la lepra. Es decir, que... La peste, la peste. La peste, sí. Bueno, es como una contaminación... Una contaminación de un pensamiento nuevo. Una contaminación de un pensamiento nuevo. Pero, claro, con esa novedad la tuvieron que racionalizar. Claro, porque lo complejo y ese planteamiento y ese trabajo que tenemos que construir, que es esa idea de yo que hemos construido, eso que tanto defendemos, esa identidad que tenemos con el yo, con lo que también denominamos personalidad. Tú antes has hablado de somos sujetos divididos, no solo divididos entre consciente, pre-consciente e inconsciente, sino que aquello que tú defiendes de ti, que quieres conocer, es una parte. Eso que tú dices tu yo, es una parte que aparece como coherente, pero no es la verdadera de ti. Además, tu yo tiene una parte inconsciente. Entonces, está el yo, el ello, que es todo inconsciente, donde surge todo lo demás, toda la energía de tu ser. Y está el super yo. Es decir, hay una autoridad que se construye en cada uno de nosotros, que nos va a dictar, nos va a dictar límites, normas. Entonces, cuando hablamos del yo y nos defendemos del otro, yo pienso, bueno, dudemos de eso, porque lo que tú defiendes no eres tú. Claro, que son aportes y muy importantes los que vino a decir Freud. Es decir, cuando hablamos de herida narcisista, entre las varias heridas que tuvo que padecer el hombre para llegar a ser lo que es hoy, que también otra herida que tiene que cicatrizar, cicatrizar, que no sé si esa herida se puede cicatrizar. Es decir, poder vivir con ese inconsciente que domina mi vida, que yo de mi vida actual no veo nada y que solamente padezco esas cosas de... ¿Qué es lo que realmente la peste o la lepra que él traía con sus conferencias en Estados Unidos, que fue a dictar... Sí, dale, Elena, que está levantando el brazo, diciendo, quiero decir algo, quiero decir algo. Claro, porque se me viene a la mente ahora, digo, estamos hablando de eso, pero cuando hablamos de la mujer o la sexualidad femenina, también es como otra herida narcisística que le estamos produciendo al hombre. Es decir, venimos a... Al ser humano. Al ser humano. Pero en el sentido que lo más complejo es permitir conocer y producir esa feminidad de la que venimos diciendo que es algo nuevo y diferente, pero que es una herida, porque la mujer no se la puede entender, no se la puede controlar y además es de donde surge el deseo. Entonces, claro, estamos diciendo que es como lo inconsciente del hombre, la mujer. Es aquello donde surge la energía para el hombre, pero está fuera del hombre. Es social. La mujer no es una posesión, no es de nadie, ni siquiera de la propia mujer. Lo femenino se construye entre otros y es algo diferente a como venimos pensando las cosas. Se me ocurrió un poco en eso que estamos aquí también, transmitimos el psicoanálisis, pero también estamos trabajando para aquello que es rechazado, que es la mujer. Sí, es decir, que Freud pudo con esas heridas, porque claro, en su vida hay mucha gente que le gusta criticar, pero bueno, yo escuché decir que una crítica, no había críticas constructivas, es decir, que o hago algo mejor que él, pero criticarlo es envidia. Chao. Es decir, que no hay tutía, como dicen aquí. Es decir, que solamente podemos ir sacando, además lo que nos interesa es aprender de los grandes hombres, no criticarlos. ¿Para qué le voy a criticar? ¿Qué quiero? Que sea perfecto. Perfecto. Pero en realidad criticas algo que tú has escuchado porque ni siquiera se van a leer su autobiografía. Quien lea su autobiografía y lea su obra se da cuenta de que está equivocado en lo que está criticando. Esa es la suerte, la obra, como yo, de poder leer la obra de Freud de manera grupal. Porque uno que va a leer a solas, como yo creo que hay muchos lectores que están leyendo a solas, pues van a buscar sus propias ideas, van a... no confrontan, no se transforman, no tienen ese espíritu de Freud. ¿Cuántos científicos verdaderos llegaron a transformarse para crear una nueva ciencia? Hay muy pocos, muy pocos. La mayoría lo que hacen es transformar la realidad para que se ajuste a su neurosis. Entonces, es muy difícil ser un gran científico. Es como cuando... Bueno, un gran científico, pero yo creo que un científico verdadero es uno que produce modificaciones o que crea cosas. Es como cuando llegó el ferrocarril y luchaban porque creían que eran el demonio y no permitieron que se instalara en muchas ciudades, después con lo psíquico es todavía peor. Los cambios, los cambios, sí, porque el ferrocarril ya lo tenemos asumido, es decir, ¿no? El teléfono móvil, todos los cambios, las novedades que nos aportan, por eso también, frente a esa cantidad de novedades que vemos, que aparecen, que nos ponen un montón de novedades y cuando no bastan las novedades de hoy, te hablo de las novedades del futuro, te empiezo a hacer fantasear sobre lo que pasará. Es decir, que estamos totalmente abrumados por... Sí, sí, perdón, pero me caigo. No, es que quería recomendar a los que nos están oyendo que leyeran el texto El malestar de la cultura porque te habla, te despliega todo eso que estás hablando de una manera espectacular. Bueno, pueden venir a estudiar con nosotros en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0 que pueden escribir la sexualidad femenina radio arroba gemel punto com y les daremos la información empezar su psicoanálisis o empezar a estudiar psicoanálisis es un viaje fabuloso. Tenemos que despedirnos porque llegamos al tiempo de hoy, pero vamos a seguir. Seguimos hablando de Freud la semana que viene. Vamos a seguir, vamos a seguir. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Chao, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!